Dice loco Osumel, Quintana Roo, Simón, Simón Estoy que flasheo, cual es tu pedo Traje esta mierda para calucine Si mo se arma, tu nada más dime Cual es tu pedo, estoy que flasheo Si mo se arma, tu nada más dime Traje esta mierda para calucine Es un medio dici, te aviento la pici A esa bicha le digo you crazy Yo me siento amazing, quiero una dici Sobre esqueci, ando amazing todo el día Este pinche flow no es porquería Lo que digan loco para mi es una porquería Yo chingue la piña, andamos guquini No en la cocina, yey yey Tú que verga alucinas, quiero ser rap Todo el pinche día, solo estoy haciendo Lo que el cor a mi me diga, wey Es algo que no puedo evitar, yey yey Tú que verga alucinas, quiero ser rap Todo el pinche día, solo estoy haciendo Lo que el cor a mi me diga, wey Es algo que no puedo evitar Estoy que flasheo, cual es tu pedo Traje esta mierda para calucine Si mo se arma, tu nada más dime Estoy que flasheo, cual es tu pedo Traje esta mierda para calucine Si mo se arma, tu nada más dime ¿Cuál es tu pedo? Estoy que flasheo Si mo se arma, tu nada más dime Traje esta mierda para calucine Gracias por ver el video ¿Qué es tu pedo? Estoy que flasheo, cual es tu pedo? No te lo pedo, tu nada más dime